Entonces el rostro empieza a caer, es muy difícil recuperar. ¿Cómo podemos evitar esas manchas y cómo las eliminamos? Usted se acuesta a dormir con maquillaje, eso le resta dos años de vida a su piel, ¿es cierto? Agregue a mi rutina algo hace un par de años que no lo suelto y no lo suelto por nada. Y acabas de mencionar una palabra clave, colágeno. El tema de las mascarillas naturales es un arma de doble filo, la verdad. ¿Por qué? ¿Hay algún secreto? Hoy en Amigichis, piel radiante, fresca y joven a cualquier edad. Bienvenidos, esto es Amigichis. Ya estamos Kerli Oniuska y Ale para darle la más cordial bienvenida a una especialista en estética. Además ella es la CEO de Goldline Skincare, o sea es especialista en nuestro rostro. Con ustedes, bienvenida Stephanie Ponglapsevi. Bienvenida Stephanie. Lo pronuncié bien. Espectacular. Yo creo que verte ya es sinónimo, ¿verdad? La vemos de pies a cabeza y vemos que eres experta en skin care, en wellness, en bienestar, o sea en eso que todas las mujeres queremos siempre cuidar. ¿Cómo estás? Bienvenida. Muy bien, gracias. Feliz de estar compartiendo con todas ustedes el día de hoy. ¿Cuál es ese secreto de mantenernos jóvenes? Yo creo que todas las mujeres queremos, tal vez no envejecer la piel, sino vernos siempre radiantes y jóvenes. Yo sé que la alimentación es fundamental, pero ¿hay algún secreto? Creo que el secreto está a voces ya. El sueño, la alimentación, pues un poco la meditación y el cuidado diario en casa, el home care con tu línea de productos, ¿no? Un poco de todo tiene que ver. Yo quiero que tú me hables, porque también tienes tu línea de productos de cuidado de la piel. ¿Cómo son esos pasos? ¿Qué es lo primero que se tiene que aplicar después que te haces la limpieza del rostro? Ok. Los básicos son limpieza, tónico, sueros, crema. Y por supuesto de día, todo el día, protector solar. Eso es como un básico inamovible. Ok, ahora, yo, por ejemplo, para las personas que nos están viendo en este momento que no tienen ni idea de skin care. Hay gente que a mí a veces me escribe por DM y me dice, ¿cómo haces tú para cuidar tu piel? ¿Cuál es el secreto? ¿Qué productos me compro? A veces yo no sé qué productos recomendar, porque realmente es un tema del que no soy experta y desconozco muchísimo, y para eso estamos aquí también para aprender. Pero, por ejemplo, ¿cuál serían cinco productos que tú le dirías a las personas que nos están viendo que deben ir ya a conseguirlos? Primero, tener muy en claro cuál es tu tipo de piel. Ay, buenísimo. De ahí avanzamos. Eso es un básico. ¿Cuáles son los tipos de piel? Tenemos piel normal, seca, grasa y mixta. ¿Y nosotros lo podemos determinar o debe haber algún especialista que nos oiga? No, uno mismo puede mirarse al espejo y determinar realmente qué biotipo cutáneo tiene. Ok. Por eso es muy importante no comprar por mercadotecnia, por influencers, por publicidad, porque al final, si usamos los mejores productos del mercado, pero erróneos para tu tipo de piel, pues obviamente conseguimos lo adverso. Entonces, básicamente, ser muy puntillosa con el limpiador. Y después los inamovibles son ácido hialurónico, vitamina C y retinol. Son como tres ingredientes que no pueden faltar dentro de nuestra rutina. ¿Pero todo el mundo debe usar retinol o ácido hialurónico o algún tipo de piel en específico o una edad en específico para empezar a usar estos productos? A partir de qué edad es importante también saberlo. Ok. El ácido hialurónico es una sustancia que nuestro cuerpo la produce de manera natural. Con lo cual, comenzar a temprana edad es súper óptimo. Y cuando digo temprana edad, ¿a qué edad? 20 años. Uy. Ok, 20 años es óptimo. Una vez más temprano, pero yo creo que también influye mucho el sol. Sí, sí. De la parte donde vivas, ¿no? Por supuesto, por supuesto. Del clima, ¿no? Al que estemos expuestos. Pero hay muchos tipos de ácidos hialurónicos, ¿ok? Hay muchos tipos de moléculas y pesos moleculares. Entonces, ahí está un poco el desafío de ir encontrando formulaciones más expertas a medida que va pasando el tiempo. Porque, pues, obviamente una persona joven, si bien necesita hidratación a cualquier edad, personas más jóvenes pueden usar pesos moleculares más chicos, más sencillos, ¿ok? Con formulaciones más básicas. ¿Qué piensas tú de mascarillas naturales, productos orgánicos, que sean más un poco por el lado holístico y pegados a lo natural? Yo, por ejemplo, siempre busco algún producto. Ay, veo mascarilla orgánica de, no sé, huevo con aguacate. Y yo, póngamela todo. Yo me pego a todo. Quieto, me imagino que ella busca cuál es la mascarilla quieto. A todo lo orgánico. Y me encantan, por ejemplo, los jabones de cara libres de parabeno. Y, bueno, busco siempre pegarme esa línea, pero no sé si lo esté haciendo erróneo. Si tú me dices, no, hay productos que contienen químicos, que de repente los puedes probar y también son excelentes. Sí, hay un poco de todo. O sea, vamos a, rompemos mitos. El tema de las mascarillas naturales es un arma de doble filo, la verdad. ¿Por qué? Primero porque hoy no tenemos la naturalidad de hace 20 años atrás, del árbol que sale la papaya, del mango, todo está inyectado y procesado, más o menos. ¿Ok? La piel hoy está mucho más reactiva que años atrás, casualmente por la alimentación y el estrés que vive la humanidad, que no es el mismo que hace un par de décadas atrás. Entonces, obviamente hoy, esas mascarillas de la abuela y ese aloe vera que se ponía antes, que era increíble, hoy ya no lo es. Hay que tener cuidado. Ok. Ok. Hay formulaciones que son cruelty free, parabens free, muy naturales, muy orgánicos, que si quieres ir por ese lado es buenísimo, pero tenemos que saber de formulaciones. O sea, hay ciertos activos como el alcohol de NAT, de naturalizado, que ustedes lo pueden leer en la lista de ingredientes, que por mucho que sea natural el producto, si tiene alcohol de NAT, es un producto dañino para la piel. Y él te la va a vegetar. Demasiado, demasiado. Y es un producto muy usado, el alcohol de naturalizado dentro de la industria cosmetológica. O tienen perfume y las cremas, a veces tienen perfume y esos químicos nos hacen daño. Sí. Para las personas que tienen las manchas en el rostro, puede ser por un parto o porque se queman por el sol. ¿Cómo podemos evitar esas manchas y cómo las eliminamos? ¿Cuál es la receta? Muy buena esa pregunta. Y me llevan a hacer una pequeña introducción que es que la piel, como mecanismo de defensa, produce pigmento. ¿Ok? Yo comparo la piel con el cobertor del celular. El cobertor del celular protege al teléfono, la piel protege al cuerpo. Y una de las defensas que tiene la piel es producir melanina. Entonces, entendiendo esto, digo, la mancha sale por un daño. ¿Ok? O por muchas alteraciones hormonales, embarazos, excesos de exposición a los rayos ultravioletas, infinitas cosas. Ahora, la mancha no aparece en la parte superficial de la piel de la noche a la mañana. Con lo cual, quitarla tampoco va a ser de la noche a la mañana. Hay un proceso. Hay muchos activos muy eficientes a la hora de quitar una mancha, como la niacinamida, como el acelaico, como el ácido mandélico. Pero es progresivo, es lento y eso sí tiene que estar muy constante. Pero sobre todo supervisado por un profesional. ¿Ok? Nosotros vivimos en la Florida, donde estamos expuestas a un sol intensísimo todo el año. Terrible. El mejor aliado, el mejor amigo que podemos tener, no solo para el antienvejecimiento, sino para las manchas, el protector solar. Una pregunta, un mito que siempre a mí me han dicho. Usted se acuesta a dormir con maquillaje, eso le resta dos años de vida a su piel. ¿Es cierto? No sé si dos años, pero sí. Es cierto que hace un deterioro muy, muy grande. Pues obviamente no oxigena la piel, cosa que es sumamente necesario cuando estamos durmiendo. Y a su vez obstruye mucho los poros. Y si hay una obstrucción de poros, sabemos que naturalmente la piel es impermeable. Está diseñada para que nada la penetre. Nosotros necesitamos alterar el pH de la piel para que pueda absorber sueros y cremas. Entonces, si dejamos ese maquillaje suspendido o el protector solar suspendido, nos va a ser prácticamente imposible que una sustancia penetre. Súper importante, chicas, no acostarse a dormir con maquillaje. Ahora, las coreanas, las asiáticas, Dios mío, tienen una piel de porcelana perfecto. Pero no son referencia, Alejandra. Por donde viven ellas. Pero yo he visto que ahora se ha vuelto muy de moda también comprar productos coreanos que venden en las diferentes plataformas o hacer tratamientos coreanos. Pero he visto también piedras. Por ejemplo, la washa. La washa. Y también el roller que haces para arriba y la piedra. Que tú te lo haces todos los días. Yo te veo. Que si tienes que ponértelo con un serum porque si no directamente la piel te puede lastimar. ¿Realmente este producto, las piedras y el roller funcionan? ¿Sirven para atenuar líneas de expresión o para que no se te caiga la piel? ¿O eso es un mito? No, sí sirve. Creo que el uso y el manejo de cualquier instrumento correcto va a ser beneficioso. El problema con todos estos instrumentos es que tanto tensar la piel de manera inadecuada, rompemos las fibras elásticas. Así es como el elástico de la ropa. El elástico que se rompió, se rompió. Ok, ¿cuántas veces a la semana nos podemos hacer la piedra, por ejemplo? La washa. Si quisieras, todos los días. Si está bien usada, todos los días. Lo importante es sostener la piel cuando usamos aparatos. Sostener y nunca en seco, ¿no? Como tú dices, aplicarlo. Y hacia arriba, hacia abajo nada. Siempre ascendente, todo ascendente. Porque todo lo queremos arriba. No queremos, mi amor, estar así. Mucho mejor, exacto. Exacto. Que no nos cuelgue nada. Nada. Pero si hago esto y la piel se marchita, se arruga mediante lo estoy haciendo demasiado, está mal hecha la maniobra, ¿ok? Todo es lento, todo es superficial y es una ayuda a la estimulación celular, ¿ok? Porque lo que queremos es que tu propia célula produzca más colágeno. Súper interesante. Entonces es, ok, te ayudo, te voy a estimular, te doy una ayudita, pero no te tenso, no te fricciono. Y acabas de mencionar una palabra clave, colágeno. Eso, yo te voy a preguntar, ¿funciona realmente tomarlo? Gran mito, gran, gran tópico hoy el tema del colágeno. Sí que funciona, el colágeno es increíble, nuestro cuerpo, la gran mayoría es colágeno, ¿ok? Pero, ¿en tomado, en pastilla o con la sopita de pollo, de caldo de pollo? La gelatina. Siempre la gelatina y el caldito va a ser nuestra mejor opción. Porque es la más natural, sí. Totalmente. Y que, no solo que es la más natural, vamos a dejar algo en claro. La ingesta de todo lo que sea tópico, ¿ok? Pastillas. Suplementos. Suplementos. Va a hacer que tu cuerpo enlentezca su producción. Que vuelvas a tu sistema perezoso. Porque tu cuerpo naturalmente no está hecho para absorberlo por boca, de otra manera que no sea alimentos. Pero, ¿qué pasa cuando llegas a los 40, 50, que ya no lo produces de la misma forma? Eso es distinto porque tu médico te lo va a sugerir, ¿ok? Porque dejaste de producirlo de manera natural. Hoy, las chicas de 20, 25, 30 años están suplementando mucho y cuando dejan de suplementar, su organismo se vuelve perezoso. O deja de producirlo. Totalmente, totalmente. Entonces, es muy difícil volver, sobre todo después a la menopausia, a que el cuerpo funcione de la misma manera. Porque si el cuerpo dice, me lo están dando por una pastillita o tengo que sintetizarlo 24 horas por tres alimentos, pues me lo agarro de la pastillita. ¿Para qué lo voy a hacer yo? Si me lo están dando. ¿Ok? Entonces, tener mucho cuidado con esa ingesta. Ahora, ¿sí funciona? Sí, funciona. El tema es, ¿a qué hora lo tomo? ¿Qué tipo? ¿Cuántos miligramos? Ok. Hay una confusión que es, la gente cree que está propiamente consumiendo el colágeno. No estás consumiendo colágeno por polvo o por pastilla. Lo que le estás dando a tu célula, al fibroblasto, que es el encargado de producir colágeno y elastina, lo estás ayudando a sintetizar nuevas fibrillas de colágeno. Ok. Ok. Ahora, claro, el colágeno, siempre yo invito a que lo piensen como una trenza de cabello. Son tres fibras para que realmente tense y consigamos el efecto que estamos buscando en la piel. Para que nosotros consigamos que hagan ese trabajo de trenzado, necesito, en este caso, suplementar o de los alimentos, vitamina A, vitamina E y vitamina C. Ok. Que son muy importantes junto al colágeno. Con lo cual, tiene que estar una dieta equilibrada plus tú y los suplementos. Ok. Ahora, algo que yo quiero quitarme o quiero evitar, las famosas ojeras. Que a todas las mujeres, si dormimos mal, si hemos llorado, si estamos cansadas, nos salen aquí las famosas bolsas que no queremos tener. ¿Algún secretico? ¿Cómo evitarlas? Bueno, el tema de ojeras es un tema muy amplio, ok, porque obviamente depende mucho de cómo estén tus hormonas, la genética, si hay surco, si no hay surco. Pero hablemos del pigmento propiamente. A ver, una de las cosas más importantes en cuanto a la ingesta es bajar la sal, bajar la cafeína, ok, el alcohol, el tabaco y dormir bien. ¿Cómo podemos contrarrestar, al menos de manera temporal, ok, antes de un evento, si me quiero maquillar, si tengo un programa de televisión, porque hay días que uno se levante y tiene unas bolsas o mucha inflamación. Pues ayudarnos a drenar con el jade, el rodillo de jade o la guaya también, con frío, con presas frías. Se pueden hacer como pequeñas mascarillas de cafeína tópica y eso sí ayuda mucho. ¿Cuáles son esas? El café de tu casa. Ok. Lo mueles un poquito, café en una cuchara, te lo dejas 10 minutos, bien frío, ok, y lo retiras, lo enjuagas. Eso es súper efectivo para algo inmediato. Inmediato, maravilloso. De hecho, el maquillaje lo usas súper bien después de una maquillilla con cafeína. Wow. Anotado, apuntado. Con cafeína en específico. Sí, porque te desinflama a nivel tópico. Ahora, yo agregué a mi rutina algo hace un par de años que no lo suelto y no lo suelto por nada, el contorno de ojos. Apropiado para tu edad, apropiado para tu tipo de piel, que si en gotas o que si en crema para rellenar arrugas, pero en la mañana y en la noche contorno de ojos fijo. ¿Vale o no vale? Sí. El contorno de ojos es súper necesario. El área del contorno es la piel más delgadita y el rostro. Totalmente, totalmente. No solo la edad, sino cualquier cosa que pase en tu vida. Una mala noche, una noche de mucho amor. Un mal de amor. O una buena noche. O una buena noche. Ahí está la plancha. Te queda planchadita esta zona. Con una buena noche. Con una buena noche. No hay la sonrisa ya acompañada. Sí. Es delatador, es un área delatador. Pero a ver, siempre un buen suero de ácido hialurónico, como le dije antes, a temprana edad, comenzar a temprana edad, va a hacer que no perdamos tanta agua, por lo menos en esa área. O sea, el contorno de ojos no tiene glándulas sebáceas. Quiere decir que no produce grasitud, como produce el resto de la piel, de la cara. Entonces, obviamente, está más vulnerable. Es sumamente importante poner contornos de ojos desde los 20 años, por lo menos. Estefania, yo te quiero hacer una pregunta. ¿Cuáles son los tratamientos que están hoy en día en tendencia? ¿Cuáles son los que más, aparte del Botox, que yo creo que es el número uno a nivel mundial, pero ¿cuáles son los que están así, que todas las clientas vienen y te dicen, quiero esto que se está haciendo, Kim Kardashian se está haciendo J-Lo? O sea, ¿qué es lo que está de moda ahora? Bueno, Kim Kardashian, ella ha puesto a pleno de moda con el Vampire Facial. El PRP, más allá de que es algo natural. Ese lo amo, me lo hago una vez cada tres meses, es lo máximo. Te saca sangre, te la centrifugan, le ponen vitaminas y te lo inyectan en la cara. Es buenísimo. El plasma rico en plaquetas. Pero con el Demopeng. Inyectado. Las dos cosas, pero inyectado más profundo. Y te deja la piel de bebé. Ese es externo. Y está el otro que te lo inyectan directamente. Y te queda la piel así, uy, de bebé. Es mi experiencia, personal. Sí, claro que sí. Lo único malo con el PRP es que el resultado es muy a corto plazo. Como que en el momento te la deja linda. Sí. Ahora, mencionaste algo muy importante, que no todos los profesionales lo hacen. Si al plasma lo mezclo con vitaminas, que va a ser algo hecho en laboratorio, el resultado se extiende mucho más en el tiempo. Más prolongado. Y también, siempre menciono esto, dependiendo de cuánto te cuides, de cómo te alimentes, cómo sea tu vida sana, saludable, va a ser esa sangre también. Ok, entonces no pretendamos por ahí tener la sangre perfecta y que obviamente el resultado sea... Si no comemos bien y no nos cuidamos. Es algo que yo te iba a decir, porque también influye muchísimo cómo esté en tu valor y cómo esté tu sangre. Porque si tienes una sangre piche, no creo que te vaya así. No, sí, por eso siempre digo, hablo con mi paciente antes a ver si vale la pena eso. Si come comida chatarra, ¿de qué le sirve inyectarse su propia sangre con vitaminas? Otro datico que quería preguntarte, mi abuela siempre decía, y la recuerdo, por favor, nietecita, cuídate el cuello, cremas, porque en el cuello y en las manos se nota la edad. Y la postura, influye mucho la postura para que el cuello caiga. Sí, ok, hay muchísimas cosas hoy en día, yo sí invito a la gente a tomar mucha conciencia hoy, en mis redes hablo mucho de esto, porque tenemos una desgracia que es nuestro telefonito, todo el día. Ay, se cae la papada. La doble chin. Entonces a los 20 años ya estoy viendo a mis pacientes con las líneas de Venus, que se le llaman a las líneas del cuello, muy pronunciadas, ok. Entonces, obviamente es donde nosotros más nos descuidamos hasta que no vemos las escuelas. El tema de la prevención recién ahora está siendo como que consciente, pero el cuello y el pecho es algo que nos olvidamos un montón. Entonces la postura tiene mucho que ver, por supuesto, el tema del teléfono. O sea, hay que verlo así. Ajá. Sí, claro. No sé si tan alto, pero sí. ¿Cómo que así estamos haciendo? Hago un poco más de frente y no tanto con el mentón hacia abajo. Lo mismo que estar en la cama mirando televisión. Mis amigas se ríen porque yo debo confesar que yo perdí una almohadita que había comprado para mi cuello para ver televisión, entonces me pongo una botella de agua. No tengo otra cosa, ahora mano. Me pongo mi botella de agua para que justamente el mentón no se me pegue así. Y no crear papadas. Pásame una botella, Tati, para ver. Y yo te juro. ¿Y cómo terminamos entonces esa papada? A ver, tengo la botella. Ok, si ya la tenemos, si ya tenemos la papada. Me la pongo aquí abajito y ya miro la televisión ahí. Para demostrar la marca. Así. Exacto. Correctísimo. Entonces miro, pero claro, como estoy acostada, igual estoy cómoda. Claro, ahí. Relajo el mentón prácticamente. Pero esto es para el pecho, cuello, todo. La belleza cuesta. Si ya tenemos la papada, en el caso de las que ya tenemos papadas, ¿qué se hace para eliminarla? Ok, va a ser muy difícil eliminarlo en casa. Vamos a necesitar ayuda de un profesional, ok, ya sea para hacer una mesoterapia o diferentes tratamientos. Pero sí es cierto que hay cintas, ok, de colágeno que se pegan, ok, se ponen así en las orejas para evitar la doble papada. Buscando en Amazon cintas de colágeno. ¿Cómo se ponen así? Sí. Para dormir. Es como nuestro barbijo de la época de pandemia, solo que solamente tiene una cinta que te agarra esta doble papada. Es como cuando te operan y te ponen como una minifaja. Sí. Y eso también ayuda para definir entonces la quijada. Eso nos ayuda a evitar el desdibujamiento facial. Ah, fíjate. Ok, ok. Esto que nos, bueno, con el paso del tiempo. Chica, busquemos por favor para comprarlo. O sea, no puedo ver la televisión tranquila, no puedo dormir. Ya sabes, botella de agua. Ya sabes todas las cremas y ya sabes la faja. Qué difícil. No, mi amor, si mantenemos y estar bella, pues no es tareita. La gente se ríe, pero digo, no, sí, hay un proceso atrás. Y un secretico para las manos, por favor. Yo sufro con el tema de las manos porque tengo muchas devenas. La cremita de manos es suficiente. Yo me echo crema todo el día. Sí, y el protector solar. El protector que se mancha. El tema de tus venitas es por el entrenamiento. Sí, a mí también se me notan mucho. No hay, no hay. A mí también, pero yo no entreno mucho como que me hice menor. Yo ahora nada, se nota que no estoy viendo el gimnasio. Pero cuando voy al gimnasio, las tengo, no hay nada que hacer con eso. No hay nada. Pero yo amo que se vean. Pero sí el protector solar. Ok, porque nosotros manejamos mucho, muchas horas aquí en la Florida. Y otra vez, las manos están muy expuestas al sol todo el tiempo, igual que el rostro. ¿Y la cremita de manos funciona? Sí, claro. Como para hidratarla. ¿Qué tipo de crema y qué tipo de jabón se debe usar para las manos? Ok. El tema de la piel de las manos es completamente distinta a la del rostro. Las manos y los pies tienen una capa extra. Ok. Ok, porque justamente... Son más gruesas. Exacto. Hacemos muchas más cosas. Entonces, tiene más defensas. Cualquier parafina, cualquier ingrediente que sea totalmente emoliente. Porque como no hay producción de grasa, podemos saturar. Ok. Ok. El tema, que en las palmas no nos gusta tener como grasitud. Pero arriba tranquilamente le puedes poner. Ok. Porque obviamente no hay producción de glándula sebácea. Entonces, todo lo que sea oclusivo va a ser ideal para las manos. Ahora, háblame de algo que las mujeres quieren empezar a ponerse ahora desde los 17, 18 años. ¿Qué será? El baby botox. Ok. Yo veo a chicas de 20 y que te dicen ahora, póntelo desde los 20, desde los 22. Otra vez, soy una completa ignorante en el tema. Lo desconozco por completo. Pero a mí me resuena un poquito en mi cabeza y digo, una muchachita. Así como tú hablas de que el colágeno a los 20 no lo necesitas. Yo digo, una muchachita a los 20 que tiene la cara perfecta completamente. Son hermosas. O sea, están perfectas. Están naciendo apenas. Y se quieren poner botox por prevención. ¿Tú estás de acuerdo con eso? ¿A qué edad entonces lo recomendable que comiencen? Pero deja que me conteste mi pregunta y luego le haces la tuya. Ok. El baby botox es, en mi opinión, súper necesario. Ajá. El tema no es la edad. Perdón, va de nuevo. El tema es la edad. Claro. Hay personas de 20 años que desafortunadamente, genéticamente, están llenas de arrugas. No hay ni idea. Yo puse hace poco una comparación de mi mamá con 70 años casi. Nunca se ha puesto botox. Tiene apenas unas arruguitas. Contra una de mis amigas que también inyecté hace poco, que tiene mi edad, ok, 37, 38 años. Y tiene más arrugas que tu mamá. Sí. Ok. Entonces digo, ¿depende de la edad? No. De genética. Depende si es o no es necesario. Hay muchachitas muy pocas de 20 años que sí lo ameritan. Ok. Como prevención. Pero si estás bien, no te tendrías que poner. No, absolutamente. O sea, mientras más podamos retrasar la aplicación de toxina botulínica es letal. Porque pensemos que la toxina botulínica va a generar una parálisis o relajación muscular. Ok. Necesita hacer esta quimio de enervación. Y si yo estoy en relajación muscular todo el tiempo, obviamente va a llegar una edad en que eso se atrofia. El músculo se atrofia y quienes se entrenan saben que el músculo se atrofió, o sea, es muy difícil recuperar. Y entonces el rostro empieza a caerse porque la cantidad de músculos que tiene la cara son... Entonces se empieza a ver este desdibujamiento, esta caída, pues obviamente empiezan a deformarse un poco todo. Es donde vemos una cosa weird. Y ese tratamiento que está muy de moda ahora que se llama armonización facial. Sí. Es lo mismo. ¿Tú lo recomiendas? Yo soy una persona que necesito hablar contigo antes. Y me tomo el tiempo con mis pacientes, una hora si lo tengo que hacer, y te digo, ¿qué quieres? ¿De verdad qué quieres? ¿Quieres esto? Bien. Los efectos secundarios son estos. Te va a pasar esto. En 10 años vas a ver esto. Tú decides. Tú eres quien manda. Claro. Pero es mi obligación advertirte que si empiezas con un filler, hoy, el filler es un one way, difícilmente puedas no hacerlo nunca más. Estás embarazando, digo yo, a tu rostro por partes. Y esas sustancias, por más que el cuerpo las reabsorba, siempre, si tú te haces radiografías, en 10 años van a quedar restos. Entonces, claro, ahí pasa cuando vemos a los grandes artistas a los 60, 70 años ya con la cara desfigurada. Sí, tiene expresión. Sí, y porque cada vez hay que poner más y más volúmenes. Entonces, es un arma de doble filo. Estoy de acuerdo, sí, en personas que tienen mucho problema mandibular, que les fastidia mucho, o su nariz, que realmente no quieren hacerse una cirugía y quieren acudir a un filler y yo, pues, obviamente te doy la derecha con eso, pero ya pómulo. Y entonces los ojos, y relleno los surcos, y te pongo la boca, y el código de barras. Es otra persona. Es otra persona. Completamente diferente. Es otra persona. Mira, para nuestras amiguitas que nos ven, háblame de los hombres, de que las mujeres llevan a los hombres a hacerse tratamientos, porque se cree con los hombres latinos que son gay y no se quieren hacer, pero hay otras mujeres que sí les gustan que los hombres vayan y se hagan tratamiento. ¿Qué tipo de tratamiento tú les recomiendas para que se cuiden, para que se vean guapos, pero que tampoco pasen esa raya de que ya parezcan momias? Trinomora. Sí, trinomora. Colina. Sí, el hombre es mucho más reacio. Claro. El hombre es mucho más reacio. Somos las mujeres que le ponemos esa cuatita de amor y de pasión, como que gordi, ah, te mira un poquito, un cariñito, ¿no? Pero ¿cómo lo convence? Esa amiguita que nos está viendo, que como yo le digo a mi marido que se ponga botox. Pueden empezar con skincare en la casa con él. Totalmente. Yo siempre digo que tienen que empezar haciéndoles probar sus productos, ven hasta la rutina conmigo, compartamos este momento. Es como, ah, busca esa complicidad con tu pareja, ¿no? Y se cuidan un poquito. Ellos empiezan a ver los efectos beneficiosos de ponerse apenas una crema y solitos se empiezan a motivar. Ok. Ok. Algunos no lo quieren decir y está perfecto porque pues si les da vergüenza, es cierto que el latino todavía tiene todo el machismo tan arraigado y está bien, se lo respeta como tal. Pero es una cuestión de salud darle a tu piel o a tus células hidratación, ¿ok? Es darte un amor, un poco de amor propio, un poco de, ¿no? Esta cosita de... Esta cosita de autoestima. Sí, eleva, eleva, por supuesto. Y compartirlo con la persona que uno ama, pues hace como esta cosa de... Entonces, siempre yo les hablo a las mujeres, a mis pacientes por ahí, como... Pero dino la verdad, ¿qué se hace en los hombres hoy en día? Ya te digo que como el hombre es muy reacio, botox es como que... Too much. No, se pone más botox. Hacerse un facial es un montón, por ejemplo. Prefieren el botox a estar una hora acostados ahí. Y nosotras las mujeres cada cuánto deberíamos ir a hacernos el facial. Yo he escuchado que una vez al mes es súper necesario, pero lo recomiendo. Recomiendas más las que se maquillan un poco más, o tal vez una vez cada tres meses y no te maquillas tanto. No pasa por el maquillaje, tú puedes maquillarte todos los días, como ustedes que seguramente tienen este trabajo, entonces te maquillas 24 horas al día prácticamente. El tema no es el maquillaje, es si realmente eres consecuente en tus noches al quitártelo. Con una doble limpieza. Y ahí es una clave. Ningún limpiador del mercado tiene la capacidad de poder destruir las partículas de un make-up o de un protector solar. Entonces, si no voy a limpiar con aceite y con otra a base de agua, gel o leche, ese make-up o ese protector solar no se va. En los poros se queda. En los poros se queda. Entonces, va a depender de un montón de cosas. Claro. ¿Qué tanto producto uses? ¿Qué tanto producto uses? ¿Qué juiciosa seas a la hora de limpiarte en tu casa? Si tienes acné o no lo tienes, si tienes naturalmente sudas mucho o no. O sea, hay muchas cosas que rever. Una vez al mes es para una persona que realmente tiene comedones o los poros muy abiertos. Si no, en dos ciclos o tres ciclos, o sea, dos, tres meses, va a ser óptimo. Muy bien, chicos. Ha pasado media hora volando con este tema que a nosotros nos encanta. Gracias, Stephanie, por haber estado aquí con nosotros. Yo creo que hemos aclarado muchas dudas, pero les vamos a dejar aquí enlaces porque, por supuesto, ustedes siempre quieren saber un poquito más. Ya saben, chicas, a ponerse todas las cremas, a cuidarse, a incluir a su pareja también en estas rutinas que es súper importante. Esto fue Amigichis. ¡Los queremos!